Música Nosotros tenemos que construir ciudades comunales. Yo quiero anunciarle a ustedes, esto que está aquí es un punto de cuenta. Primero, construcción de una cancha de paz, construcción de la red eléctrica de baja tensión, construcción de la vía asfaltada. Construcción de la red de aguas servidas. Construcción de la escuela bolivariana para el primero al sexto grado. Todo esto da 38.620.685 bolívares con 77. Aprobados estos recursos para el pueblo de los Valles del Tuy, de Suapire. Música